¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Malaki! ¡Tus! 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 ¡Oh! ¡Gunos. ¡La otra parte, la gila! ¡Bilay! ¡Bilay! ¡Bilay a como! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pagod mga idol! no lo pago sabrán que Es difícil Aragoy Siento Es muy durante ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que está? ¿Dónde está el palco de la pabalhita? ¿La pabalhita está? ¿Dónde está el palco? ¿Qué pasa? Es un poco de agua Es un poco de agua Es un poco de agua No hay agua No hay agua ¿Vale? 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 ¿En la vuelta? ¿Vale? ¿Quieres en la otra parte? Si, el otro. ¿Cuál nos acordamos de aquí? ¿Cómo se dividimos? ¿Le olvidamos de las 15 casas? ¿Cómo se dividimos? ¿Vale? ¿En qué más que todo? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!